El coche de cero, es este, 36 Así no se estaciona, pero como yo no manejo, no opino Pero si soy el que mejor aparca Bueno, a ver, a lo mejor aparca un poco demasiado para delante, pero... Como no se aparca, es así Los de la tienda no saben estacionar Ya, ya Me quiero pillar primero el coche, porque el coche es muy útil Para muchas cosas Porque lo que si que haré es por las mañanas irme a la mina, ¿sabes? Terminar de entrenar, terminar de todo lo que tengo que hacer por la mañana Y ponerme a mirar meiner.... ¿Para que esté aprovechando el coche no se puede necesitaría? Um, desechando la fibre Ahora vas a ver el traje Con el cual estuvo cero Mucho tiempo Es honrado Es un trabajo honrado De aquí tengo que decir El carnicero Y socio trabajando Lo siento Y esto no pasó Ni lo de la pantalla ¡Eres una mierda de mierda! ¡Eres un agente de farmacéutico! No podía pagarme nada. ¿Vale? Para 1300, ¿no? Vale. El primer... Empezamos cuenta, ¿eh? Sí, la han bajado. 50. Eh... A ver. 100. 153. 200. 26. Ah, sí, la han bajado. La han bajado un montón. Antes te daban prácticamente 200. Vale, pues entonces sí. La mina es el mejor trabajo. La mina es el mejor trabajo, pues. Han bajado mucho lo que se cobra de esto. La dulce la que te hacía. Hay tantos рабos híges. A ver. No hay nadie. No hay nadie ni o no. No hay nadie ni o no. No hay nadie. Hay nadie. Hay nadie. Se ha llegado un momento en el que desviar Ese, ese no lo vi Ese, ese no lo vi Eeeh Eeeh Eeee Eeeh 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 Diosito, perdóneme por... Bueno, de hecho, creo que... Vale, no, aquí hay una... Aquí se podía girar, ¿no? No, un poco... Pero aquí sí A ver cómo hago esto No quiero hacer el quiembro porque esto gira súper lento, tío ¿Sabes? Es mi primerito día, no, no... No me digas que me dé marcha atrás Por favor, estáis comiendo nerviosos Mira, y mira que lo hay en vosotros Vosotros tendréis que tener en vosotros ¿Vale? No me digas que tal o no Claro, nunca me digas... No me digas que no me digas que no y no va en broma esa moto de ahí al fondo la de Tron cuesta un millón oye, pero ¿por qué os ponéis en este carril si vais a girar a la izquierda? a ver ¿qué otros trabajos tengo para elegir? ¡me encanta tu carro! pues va a ser el mejor el de minería con la tontería ¡hey sexy! ¡loy! ¿tienes sueño que te hagas minería? ¡no! 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 Uno de esos cambios se muestran las pilas de la lista de la Moodle... Están en mil poderes, no me giras... Lo digo más que nada porque si te duermes así entonces me jodes mucho. ¿Ves? Vale. Vale. ¡Oye guapo! ¿Eh? Técnicamente en el roleplay lo que se suele hacer son 3 segundos y tira para adelante. De hecho, yo suelo ser el único zumbao que no se lo solta realmente. Mira, yo me cago en la puta, eh. ¿Qué onda y pa' acá? Técnicamente es en un desolado. Es la única norma de tráfico que conozco de América, ¿vale? Técnicamente es un desolado. No, 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 no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Oh... Esto te lo tengo que usar O sea... Jajajajaja Ok Sí, pero... Tiene que hacer algo antes Tiene que terminar unos roles Y ya no... ¿Sabes? Si me das el... El móvil te lo escribo Entonces no lo puedo decir Vale ¿Desigemos? No te olvides A 29 En el momento ... ¿Estamos teniendo una Baja Hisana? ¿Los ojos están listo? Si le dudes desp cyan… ¿Estamos diseñando este estado? ¿Qué? ¿Qué? Los garros... ¿Qué? El paquete. Sí, tal cual lo oíste. Qué bonita frontera. ¿Ves? 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 Me encanta que esta moto que parece de 50 puede ir a 140. De repente le peta el moto. Pero no, 140. 140 una de 50. Ya coño pero sin modificar. Si lo modificas es obvio. Ante la ley esta moto es normal. Tiene niones. Es normal. Hola Poli. No. 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 El típico momento este En el que Conoces a la gente Pero no conoces a la gente O sea Yo tengo muy mala memoria Pero me suenan las voces Yo por eso soy Bueno en el mundo del roleplay ¿Vale? Porque tengo mala memoria Por eso me escribo todo Porque si no me olvido Pero hay patrones de voz Que dices Yo he escuchado esto Pero si en cuanto tenga Un vehículo este va a ser Pero baja calidad Y ella me dijo Que no te notas Una maldita loca Una ratatana Decide que se te haga Que se aburran a la mina Y tenga el spotify Seguramente de fondo ¿Sabes? Ese está cantando Está cantando Está con la del 4 Eso o se la sabe De memoria Una de dos Que grande Mi pana Está escuchando el audífono Papi Ahora mismo estoy Más o menos pendiente Porque Tengo que Estar Para Para una Cosilla ¿Sabes? Vine echando Curriculum Y no sé Así que Tengo que estar Atentos A ver No quedan No De hecho es verdad Me hagan dar cuenta Que tengo los Cosos Encima No No me hagan dar cuenta Que todavía Los estarían puestos Pero Tuve que Nos quedan con Y guantes Madre mía Que barro Hola 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 Oye 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 Que ya estoy cerca Del cuento